¡Muchas gracias por estar aquí con nosotros en estas transmisiones especiales de Zona Franca! ¿Me levantas a la cultura? No son muy frecuentes, pero siempre que ocurren son muy interesantes. Y estoy aquí con Ramón, con lo que ya he platicado en estas preparaciones y antelaciones ante el mes para ver cómo es lo que va a ofrecernos el fórum, el Teatro El Bisciterario y todas estas instalaciones en relación precisamente a los aspectos de cultura. Primero debo decirte que no estuvimos el mes pasado, pero el mes pasado lo que pude ver es que sí estuvo muy movido. Sí, así es. Más movido que incluso el anterior que cubrimos, que realmente estuvo muy lleno en actividades. Y creo que también se debe mucho a que la gente quiere demasiado lo que es la actividad del pícnic, ¿verdad? Del ópera pícnic. Siempre, siempre va a tener mucha asistencia. Así es. Sí, realmente como tú bien lo dices, hemos tenido una participación de la gente muy importante. Prácticamente todos los eventos que se han realizado en el Teatro del Bicentenario y en los jardines, en los espacios abiertos del fórum, han sido llenos totales. Y nos han, esto ha requerido un esfuerzo mayor de parte nuestra para fortalecer cada día la programación. Inclusive en el museo asistió mucho más gente de la que comúnmente asiste. Y bueno, eso nos obliga a realizar mejor nuestra actividad. No es diferente para este mes de mayo. Tenemos una actividad variada, una actividad música, literatura, exposiciones, teatro, en fin. Muy variado el programa, sí. Son números muy bonitos porque estamos hablando de números, vamos, en toda la cuestión cultural. Los números quizás de este año son números relacionados a la post-pandemia. Ya estamos ya más con un pie de fuera, medio inseguros de los dos, pero ya totalmente esclarecidos de que ya se pueden establecer estas actividades. Y pues sí, hay una recepción muy positiva en eso. O sea, si hay gente que está yendo al museo, y hay gente que está yendo a la ópera picnic, y hay gente que está yendo al teatro, y hay gente que está yendo a la música de orquesta, pues significa que tienen esta sed de cultura. Vamos, siempre somos como el espacio más golpeteado en presupuesto y en atención. Y pues es muy bonito ver eso. Claro, 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 al final de cuentas, como tú bien lo dices, realmente desde el año pasado ya superamos en números al 2018, el año previo a la pandemia. Y esto que para nosotros es muy gratificante, casi con 100 mil personas más que asistieron. Y esto, hablar de la asistencia no es vano, porque al final de cuentas nuestra tarea tiene que ver con las personas. Y con la posibilidad de que se establezca un diálogo, no solamente del artista con quienes lo ven o quienes asisten a la presentación, sino que además entre las propias personas que vienen a un concierto, a una presentación, a una exposición. Y después en este diálogo, pues obviamente esta parte que esperemos suceda, que es una internación de lo que ven, de lo que observan, de lo que escuchan, y que al final de cuentas se revele en su propia construcción como personas. Claro, es esta simbiosis cultural, es lo que yo siempre mencionaba. Sí, sí. Pero si quieres empecemos a hablar de lo que es la agenda del mes de... De junio, mayo, perdón. Mayo, mayo, sí, estoy medio perdido en el tiempo. No, no, no. Como esa serie de Quantum Leap. Sí, sí, andando. Si me quieres nos vas contando, voy a sacar también mi agenda que la tengo aquí en el celular. Sí, pero lo correcto. Sí, mire, empezamos el día de hoy, pero el día de mañana, mañana 4, hoy no tenemos actividad, pero el día de mañana, el día mañana 4, estamos recibiendo al Festival Universitario La Sayista de Arte y Cultura con una serie de actividades. Que empezó el día de ayer, ¿verdad? Empezó el día de ayer, sí, y el día 4 específicamente nosotros colaboramos con ellos en nuestros espacios, básicamente, y ellos presentarán danzas indígenas y bailes mestizos a las 4 y media de la tarde en el Jardín de los Tabachines. Posteriormente, presentarán de literatura, la final de escritura creativa, a las 4 y media, perdón, a la misma hora, en el Auditorio Mateo Herrera. Y luego un espectáculo multidisciplinario, que es El Principito, a las 15, 17, 30 horas, en el Auditorio Mateo Herrera. Esto, pues, son con grupos representativos de las universidades lazayistas, están presentes 15 universidades de toda la República. Y rematamos a las, en la tarde noche, más bien, perdón, en la noche, a las 7 de la noche, con el concierto de orquesta y coros, el Voces de Babel y Coro por la Paz, un coro polifónico, y en la segunda parte del programa, que se presenta la Orquesta Universitaria de la Salle Bajío, con el coro de la Orquesta Universitaria. Esto dentro del Festival Lazayista Universitario de Arte y Cultura. Como te decía, son 15 universidades las que asisten, y grupos representativos, pero está abierto al público, todos los eventos son gratuitos, específicamente al del teatro, sí hay que venir anteriormente por los, por sus boletos, pero es totalmente gratuito. Fíjate, eso no lo sabía, porque, sí estuve platicando con Ulises, hace, yo tuve una plática ahí en la Salle, y me estaba comentando que se estaban, estaba quedando calvo, porque estaba organizando el festival, y me decía, es que es un conjunto de todas las Salles y, pues, de otras universidades, y vienen a parte, creo que es, es de manera internacional, ¿verdad?, donde tienen danza, y son de otros países, y, pero no sabía que era abierto al público. Es abierto al público, sí, creo que esta particularidad, ellos nos la pidieran, nosotros con mucho gusto, es nuestro quehacer, y nuestra razón de ser, ¿no? Mientras más gente lo pueda ver, mejor. Mejor, sí, y luego, el día 5, tenemos un recital de voz y piano, para las mamás, sí, es de Rodrigo García Arroyo, tenor, y Judit Campos, al piano, tienen composiciones de Consuelito Velázquez, de María Grieber, de Tomás Méndez, y de otro, ¿no? Esto va a ser en el Auditorio Mateo Herrera, el día 5 a las 8 de la noche, y el costo es de 100 pesos. 100 pesos, sí, sí, muy barato. Muy barato, muy barato, y, obviamente, es un homenaje a las madres, y esperemos asistan para este espectáculo que, que, de, con el tenor Rodrigo García Arroyos y Judit Campos, al piano. El día 6, tenemos la celebración del Día Internacional de la Danza, en la Esplanada del Teatro del Bicentenario, para, se presentarán algunos colectivos, celebrando, precisamente, esta, este festejo, el Día Internacional de la Danza, que lo dejamos un poquito retrasado, pero... Sí, como una semana, ¿no? Una semana, una semana posterior, así es. El día 11, en el programa de artistas guanajuatenses en el Fórum, presentaremos El Grillo y el Topo, de Basile, esta es, con Bernardo Govea como narrador oral, Aranza Carrey, como en la flauta, y José Ramón Hernández, en percusiones, en el Jardín de las Jacarandas, a las 18 horas. Uy, si no, si no han tenido la oportunidad de, de escuchar a Bernardo, Sí. Dense, la oportunidad, es un gran narrador, es uno de los mejores narradores de, que he tenido la oportunidad de, de ver y de, y de conocer. Así es, yo. Muy entregado. Claro, es un deleite, ojalá puedan venir con su, con toda la familia, Sí. En el Jardín de las Jacarandas, a las 18 horas. ¿Verdad? Luego, el día 13, se presentará la octava Sinfonía de Mahler. En esta ocasión, bueno, pues, la particularidad es que prácticamente, la mayor parte de los artistas que se presentan en escena, que interpretan la octava Sinfonía de Mahler, son guanajuatenses. Comenzando con la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, dirigida por el maestro Roberto Beltrán, está el coro del Teatro del Bicentenario, el coro del Conservatorio de Celaya, el coro de Ópera de Guanajuato, el coro infantil del Conservatorio Mahler de Irapuato, y el coro infantil de Valle de Señora. Teatro del Bicentenario, el día 13, en la octava de Mahler, en, a las 18 horas. Precios variados desde 100 hasta 500 pesos. 500 pesos prácticamente, ¿no? 480, sí. Bueno, el día 14, pues, estará presentándose, es domingo, estará presentándose al mediodía en el Auditorio Mate Herrera, el Cuarteto de Cuerdas del Conservatorio de Celaya. Este cuarteto tiene la, inicia su, su periplo, y su, una, una, pues, estará presentándose en Europa, estará en Roma, en París, en Berlín, en Praga y en Viena. Y antes de su paseada internacional, van a dar un cocción. Exactamente, van a iniciar aquí, con este, un concierto con música de Bernal Jiménez, de Márquez, de Guillermo Diego, de Merle Isaac, de Juventino Rosas y de Mocayo. Un programa muy rico, el Cuarteto de Cuerdas del Conservatorio de Celaya, el día 14, a las 12 horas, en el Auditorio Mateo Herrera, también con un costo muy accesible de 100 pesos. Y el día 15, como ya viene siendo una costumbre, se presentará, iniciará precisamente Bajiotango, con la presentación de la banda de música del Estado de Guanajuato, recientemente reconocida como un nuevo patrimonio intangible del Estado de Guanajuato. Y, obviamente, su director, el maestro Adalberto Tobar, en el Auditorio Mateo Herrera, a las 20 horas, sin costo. Eso es muy curioso, ¿no? La comunidad del tango de la ciudad es muy pasional. Yo sí la llegué a conocer y forman sus eventos. Pero, digo, a mí me tocó cuando formaban eventos en casas y la verdad es que es muy bonito ver cómo ya tienen esta presencia en espacios culturales. Que ya es algo muy obligado al año. Sí, el año pasado se presentó una de las mejores orquestas de tango y la asistencia también fue muy rica y esto es el mejor premio para quienes lo organizan. Y, obviamente, nosotros nos sumamos a esta organización que llevan a cabo y con estos dos eventos, primero con la banda de música del Estado de Guanajuato y el día 18 con el cuarteto Siempre Tango en el Jardín de las Jacarandas a las 20 horas. También sin costo. Todos estos eventos son sin costo, ¿verdad? Y, obviamente, gracias a la organización de este festival Bajio Tango encabezada por el señor Mauricio Bataglia, que es un activista muy, ¿cómo le dijiste? Un pisador del tango con pasión. Exactamente, exactamente, bien lo describes. El día 20, el sábado 20, desde el MET de Nueva York en vivo, la transmisión en vivo de Don Giovanni en el Auditorio Materrera a las 11 de la mañana, el costo es de 150 pesos. Y cerramos en materia de música con el ciclo de jazz, los días 25, 26 y 27 en el Jardín de las Esculturas a las 20 horas en este formato también que ha gustado mucho, que es el de picnic, ¿sí? Pues serán bienvenidos en los días 25, 26 y 27, el día 25 con el grupo Quinto Elemento, el día 26, Mónica Zuloaga, Jazz Cuartet y el día 27, Mr. Rob, Quinteto de Jazz en el Jardín de las Esculturas a las 20 horas. Esto es en cuanto a lo referente a la música y a este festival que tenemos universitario del arte y de la cultura. Y por otro lado, pues están las exposiciones, Mirar con nuestros ojos de montaña. Sigue presente aquí. Sigue, los invito a que la visiten, es una exposición muy interesante, disruptiva y que de alguna manera desde la óptica de la autora Marcela Armas nos transmite su visión de esta intervención de la mano del hombre en la montaña, y en su interrelación con el medio ambiente y en cómo ha perjudicado precisamente el medio ambiente. Entonces serán bienvenidos la artista Marcela Armas y el curador Mauricio Marcín, que estará todo el mes hasta el 4 de junio. Y continúa también el mundo maravilloso que casi fue una exposición de Javier Hinojosa curada por Michelle Black-Zubé y estará hasta el 28 de mayo. Esta exposición es básicamente también con motivos naturales, una exposición de fotográfica, muy interesante, que serán bienvenidos, está en el patio de las esculturas. Y hay que recorrer a la gente, que también los precios... ¿Cuánto está la entrada del museo? 30 pesos. 30 pesos los domingos, ¿gratis? Gratis los domingos, si vienen grupos, nada más hay que inscribirlos, también es gratuito. También este mes van a tener la actividad, o ya tuvieron el mes pasado de Noches del Museo. Sigue el de Noches del Museo. Sigue Noches del Museo. Cada mes hay un evento de Noches del Museo. Adicionalmente, ahora en la Sala 2 estará la reapertura del canon griego, acompañada de lo que nosotros hemos denominado mundo clásico, una serie de conferencias, de talleres, que acompañan a este grupo de esculturas que en su vida donó don Roberto Plasencia, y que obviamente, pues para el disfrute y el goce de los leoneses, los guanacoateses... No, ya tenemos el canon griego, ¿no? Sí. Si empezamos a entender el arte, pues hay que... Hay que iniciar con ello. Hay que ser siempre con los griegos. Sí, nuestra cultura adicional a, obviamente, todos los elementos que se enriquecen desde los pueblos originarios, pues tiene, es una cultura occidentalizada, que su base es de la cultura griega, o sea, tenemos que entenderlo para entender también nuestra manera de ser. Muchos de nuestros cánones, ¿no? Muchos de nuestros... Exactamente. Exactamente. Obviamente, están invitados todos a la Sala de Cultura Regional, que es permanente, y al Jardín de las Esculturas, que tiene esculturas monumentales, y aquí estamos visualizando, ¿no? Este, el... De Gurría, de Marín, de Soriano, de Nora Carrington, en fin, de Ángela Gurría, que recientemente falleció, en fin, sí. Y, obviamente, en otras actividades en el Museo de Arte e Historia de Guanajuato, el 7, 14 y 21, no es porra, ¿verdad? Pero sí, suena a porra. El 7, 14 y el 21, Meditatio Sonus, y esto va a ser con Marcela Armas y Arcángel Constantini, el curador, y es en el Jardín de las Esculturas, a las 11 de la mañana, estos días, el 7, el 14 y el 21. Meditatio Sonus, que es una introducción entre la escultura, entre las esculturas, el arte, y la propia meditación. Es algo interesante, ¿sí? Y en lo que decíamos del mundo clásico, aparte de un programa muy rico de conferencias, y de actividades, de otras actividades, está un taller de dibujo, el 7, el 14, el 21 y el 28, sobre el canon griego, con Alejandro Robles, el taller de dibujo, solamente hay que inscribirse. El 8 de mayo tendremos un taller de escultura biocerámica, con Angie Cerón y Brenda González, a las 17 horas, en el vestíbulo superior, del Museo de Arte e Historia de Guanajuato. Igual habrá una conferencia sobre creatividad, con Israel Macías Cervantes, el jueves 11 a las 9 de la mañana, en la terraza del Jardín de las Esculturas. Entonces, en fin, otras actividades que también estaremos realizando, estaremos realizando también un conversatorio de arte contemporáneo, que es cómo identificarlo, cómo entenderlo, con David Becerra, Adrián García y José Andrade. Cómo no quejarse del arte contemporáneo. Sí, exactamente. José Andrade Cromañón, el viernes 12 a las 16 horas, en el vestíbulo superior del Museo de Arte e Historia de Guanajuato. Para todos aquellos que quieren aprender más sobre arte contemporáneo y entender más, pues sería importante, sería interesante que asistieran a este conversatorio, con especialistas los tres que se presentan, así es de que estarían invitados. Y como tú mencionabas, el miércoles 31, las noches de museo, mirar con nuestros ojos de montaña, es el tema. Y básicamente, además de ello, todos los talleres que comúnmente se dan y que pueden acceder a ellos acercándose a las redes sociales, tanto del museo, como del teatro, como del propio Gomes. ¿Tienen costo los talleres? Algunos sí, la mayoría no. Bueno, hay demasiada música, pero bueno, qué bueno, mucha música este mes, música de fácil acceso, música que aparte les pueden regalar a sus madres, ya se la llevan a comer, son 100 pesos, no tiene ninguna pérdida. No, 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 es realmente muy accesible para todos, y si hablamos el concierto que habría con la orquesta de la SAI y con los coros de las diferentes universidades, como una articulación entre ellos, un ensamble de voces, va a estar, en esta Bad Matter lo van a interpretar, entre otra música. Realmente es muy rico el programa para que puedan ustedes asistir. Un buen abanico. Un buen abanico, quizá, como tú dices, faltó un poco de teatro, pero... Teatro faltaba. Tuvimos teatro, ya el mes en el que tendremos cine, además, y otras actividades también que les sorprenderán. Bueno, entonces nos veremos ya aquí en las instalaciones y también el próximo mes para platicar. Con mucho gusto. Sin que se me pierda. Sí. Muchas gracias, Ramón. Y están todos invitados, la verdad, simplemente dar un paseo por el Fórum Cultural es gratificante y es enriquecedor. Hasta los dos piquitos se sienten muy ricos. Sí, ¿verdad? Con el airecito y así, con este calor. Pues bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Recuerden checar las redes sociales del Fórum, y para preguntar. Ellos tienen cualquier facilidad de información y pues ya saben, pues hay que cuidar nuestros espacios y qué mejor manera de hacerlo que pues asistiendo, disfrutando, tómanse un buen vinito, trayendo a consultar a la mamá, a los niños, o sea, hay de todo. Hasta pueden comparar a Don Giovanni que eso es algo que yo voy a hacer. Sí, en efecto. En efecto, así es. Pues bueno, muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!